Este pasado sábado 8 de octubre, la ciudad de Las Tejerías, en municipio de Santos Michelena, del estado de Arbagua, fue embestida por el desbordamiento de cinco quebradas que llenaron, inundaron las calles, la ciudad por completo, que se encuentra completamente destruida, devastada, centenares de viviendas perdidas, las llenas, el barro entró a sus casas y destruyó todos los enseres de esas familias que lamentablemente hoy están entre los escombros, logrando rescatar algo, recuperar algo de lo materialmente perdido y sin contar el número de víctimas que ayer ya iba por 22 personas fallecidas y un poco más de 50 que todavía no se ha podido saber de ellas. Es una situación bastante dolorosa, hemos estado activando algunos puntos de recolección de la ciudadanía, de recolección de ropa, de insumos médicos, de agua potable, de alimentos no perecederos. En definitiva, pues la sociedad venezolana se ha abocado en un sentimiento de pesar y sobre todo de solidaridad. Radio Asamblea Nacional es noticia.